El doctor Julio Montenegro asegura que en este mes de octubre el Tribunal de Apelaciones ha ratificado las sentencias de varios presos políticos, dando indicios que no habrán liberaciones próximamente. A partir de la segunda semana de octubre, los defensores del pueblo hemos recibido notificaciones de sentencia de tipo confirmatoria del Tribunal de Apelaciones de los siguientes casos. Ulises José Rivas del Departamento de Chontales, Denis Javier Palacios de Masaya, Lester José Selva de Ginotepe, Bernardo José Ramos de Managua, Pedro Joaquín Rodríguez de Managua, Ernesto Antonio Ramírez de Diriamba y María Esperanza Sánchez de la ciudad de Matagalpa. Asimismo, se nos ha puesto en conocimiento de la sentencia en el caso de Norland Cárdenas del caso Chabelo y Víctor Alfonso Pérez. Las ratificaciones de sentencia en su mayoría han sido por los mismos delitos para los presos políticos, dijo el abogado. Se debe manifestar que los delitos por los cuales ellos fueron condenados corresponden a tráfico de drogas, tráfico de armas y robo agravado, que es lo que se ha vuelto común en cuanto a las imputaciones que se han hecho los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.